hola muy buenas a todos soy Vertes y os doy la bienvenida después de estas fabulosas vacaciones que me imagino que habréis tenido todos a nuestro canal de auricular.org estamos de vuelta tanto Mateo como yo volvemos con las reviews con las novedades con los unboxings y estaremos atentos pues como siempre a cómo va evolucionando el mercado y todas las novedades que nos trae en esta ocasión pues como viene siendo habitual últimamente tenemos otro producto de tfz de fragan steifer su última novedad que consiste pues en el de fragan steifer my love 3 o my love 3 que es un inner de un driver ahora veremos sus especificaciones poca presentación necesita ya esta marca en nuestro canal ya son unos cuantos productos que hemos revisado como el tfz king el tequila 1 el number 3 y bueno pues en esta ocasión y de la mano de pene un audio que nos tiene esta unidad para para que la podamos revisar para todos vosotros pues nos llega este my love 3 el cual tiene un precio de 169 dólares que al cambio son unos 153 euros y lo sitúa pues digamos en precio pues por encima de los que hemos revisado hasta el momento pues por lo cual tendremos que ser bastante exigentes con cuando abordemos la revisión y bueno vamos a ver un poquito brevemente las especificaciones que trae este my love vale aquí lo vemos lleva un driver de nueve milímetros doble magnético con un circuito de grafeno el driver pone que es de segunda generación la impedancia son de 34 ohmios sensibilidad de 107 decibelios una frecuencia de respuesta de 5 hercios a los 40.000 kiloguercios y bueno pues el cable y demás vamos a proceder con un box y no nos vamos a demorar más por aquí aquí yo soy muy torpe siempre con esto y cuando estoy solo la verdad que me tomo mi tiempo pero aquí en el vídeo no voy a no pretendo aburrir a la gente a ver si es lo que digo estas cosas se me resisten bastante y quiero hacerlo bien porque no me gusta romper nada vale pues ya me he pellizcado y ya sale por fin resistente al plástico vamos a retirarlo por aquí y a ver porque siempre estas cajas siempre vienen con mucha presión los que hayáis tenido ya un producto de tfz puede saber de lo que hablo al principio cuesta un poquito sacarla pero bueno a ver si por peso madre mía no se me está resistiendo esta ya está ya sale señores bueno por la caja es habitual ya en otros productos que hemos visto en tfz en este caso viene pues ahí con un rojo metálico muy bonito la verdad muy acorde al nombre del producto vale y aquí tenemos de my love 3 pero como podéis ver está disponible en varios colores y en esta ocasión nos han servido el color negro podemos ver my love impreso en las cápsulas bueno vamos a ir viendo el resto luego nos detenemos un ratito en las cápsulas por supuesto a ver salto todo un poco vale pues esto es todo lo que tenemos vamos a empezar por el cable por ejemplo que veo que lo tenemos aquí vale y lo primero que vemos es que este cable es el mismo si es exactamente el mismo que podemos ver ya en el king update es un cable bueno pues para salir del paso la verdad no está mal no lo vamos a criticar la verdad la verdad que a ver no vamos a criticar lo que pasa es que en esta gama de precio uno espera pues haber recibido algo como el del tequila o algo así pegamos me refiero a que no está mal que es un cable que le podemos dar uso sin problemas es maleable aunque lo sabe mucho mejor por supuesto es mejorable el cable ese que me gusta bastante es el jack pequeñito gordito que es de 3,5 milímetros por supuesto los conectores pues como viene siendo costumbre en esta marca de dos pin vale pues visto el cable vamos a seguir con el contenido vamos a dejarlo por aquí vamos aquí etiqueta también a ver si lo puedo quitar con la uña ahí está vale vale pues aquí tenemos el folleto habitual de TGZ las especificaciones un poco las instrucciones de cómo colocarnos correctamente un INER tabla de contenido, mi garantía, etc. vale por otro lado tenemos la misma bolsa que ya vimos en el king a ver que lleva algo dentro trae dos puntos de espuma en su interior muy bien a los que les guste o tengan dificultades con la de silicona la cual se nos incluyen tres pares de dos formas distintas digamos una más achatada con la boca más abierta y otro que parece pues bueno, más achatada y más ancha este es más estrecho, más alto y con la boquilla más cerrada es para buscar la mejor adaptación y sonido a nuestro oído porque esto no es una ciencia exacta uno le sirve a lo mejor estas a otro estas otros prefieren la espuma y no solo la adaptabilidad sino el sonido que podamos conseguir con unas y otras y bueno pues ya por fin el gran protagonista las cápsulas este My Love 3 a ver esta se resiste un poquito ahí está vale pues parece que están hechas en acrílico de calidad incluso el sellado de las dos piezas debe estar muy bien hecho porque no soy capaz de verlo esto debe ser un respiradero de los puertos de graves lo voy a enfocar lo estoy enfocando ahí pues ahí vemos que tenemos unos respiraderos bastante curioso no se sitúan en la parte de atrás y parece que no tiene ninguno más otros modelos suelen tener algunos pequeñitos o en algún lado este solo tiene estos respiraderos que vemos aquí bueno aquí tenemos la la conexión a los dos pins que como siempre es muy sencilla y fiable ahí está no se mueve nada hay que ejercer un poquito de fuerza para sacarlo o sea que esto no se nos va a escapar y aquí la boquilla aquí era algo impreso bueno pues la verdad que no pesan nada de tamaño yo diría que son un poquito más pequeñitas que el keynote date recuerdan un poquito la forma así un poco custom universal por decirlo en algún modo y no sé parece que van a ser cómodas la inserción será profunda pero no muy profunda lo veo también por la boquilla pero bueno ya contaré en la revisión que prepararé como siempre y últimamente es habitual escrita para para nuestro blog ahí os contaré más detalles los compararé pues también lo podemos comparar con con otros IEM de de Tfz no hay ningún problema tanto físicamente pues luego también haré pruebas también haré comparativas de audio con algún modelo en concreto de la misma casa y bueno pues esto es todo lo que nos ofrece Tfz incluye como hemos hablado y hemos visto un driver un nuevo driver de grafeno esperemos que que lo sitúe por encima pues del resto de modelos y bueno pues hasta que hemos llegado os emplazo a la revisión que haré escrita avisaremos por el canal como es habitual y eso es todo un cordial saludo y hasta la próxima y